Es el señor Vladimir Pepe Magaliano de la Palma. Muy bien, Pepe. ¿Cómo están? Incluyente, ¿no? Se llama Vladimir y le dicen Pepe. No se entiende, pero bueno, no importa. Sí, en realidad sí se entiende. Porque uno dice, ¿cómo te llamas? Vladimir, y cuando ya decís Vladimir te das cuenta de que... De la cara del otro. Y se complica. Me dicen Pepe porque me llamo Vladimir. Bueno, Pepe Magaliano es la voz autorizada en el rugby de la provincia de Buenos Aires y nos trae la actualidad. ¿Qué dice la actualidad del rugby buonerense? Bien, esta semana no vamos a hablar de los Pumas 7 porque la semana pasada terminó la sexta fecha del circuito mundial. Sí, vamos a empezar hablando del Nacional de Clubes que va a estar jugando la segunda fecha, en una primera fecha con muchas sorpresas porque Belgrano, que fue el último campeón del torneo de la Urba, perdió ante Reatas. Impresionante, pero si quieren vamos repasando un poco de lo que va a estar pasando en la segunda fecha de este Nacional de Clubes, que como explicamos la semana pasada tenemos el Nacional de Clubes A y también el Nacional de Clubes B. Pepe, una vez me explicaste que en el rugby, a diferencia del fútbol, es muy difícil el batacazo. O sea, normalmente el mejor le termina ganando al que no es tan bueno. Bueno, acá se dio una excepción en la regla que vos marcabas. Sí, o hasta ahí. Claro, y hasta ahí porque la verdad que Regatas el año pasado hizo un gran torneo, un gran top 14, me confundo quizá. Nostalgia, nostalgia. Este año, claro, porque este año va a ser top 12, pero el año pasado Regatas de El Chavista tuvo un excelente top 14, logró llegar a las semifinales y quizá es por eso que no es sorpresa. Sí, quizá por el hecho de que era el campeón belgrano, ¿no? La semana pasada tuvo muchas bajas. Esa es otra de las cosas que hay que destacar. Tuvo muchas bajas porque tenía a Francisco Fernato, primera línea, lo tenía Francisco Gorrisen, entre otros jugadores. También Rebusone tenía varios jugadores. Que podían jugar, que no podían jugar. Lo cierto es que para esta segunda fecha, la Unión Argentina de Rugby resolvió que todos los contratados por Argentina y los como se ven, puedan jugar el Nacional de Clubes. Así que vuelven los mejores jugadores de los mejores equipos para poder jugar en sus clubes, algo muy importante, ¿no? Un tema, Pepe, que generó controversia y mucha en el seno del rugby de la provincia de Buenos Aires, en el seno justamente de la Guardia y de la Urba. Sí, y todavía no terminó el tema porque hay que tener en cuenta que termina el Nacional de Clubes y arranca el torneo, el top 12 y los distintos torneos de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Ese va a ser un tema a tratar en las próximas semanas. Estuvimos hablando en la semana con Palolo Roan, con Patricio Roan, que es el presidente de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Y me prometió que en las próximas semanas va a estar en nuestro programa para poder explicar cuál es su postura con respecto a estos jugadores contratados que hasta el año pasado no podían jugar en sus clubes, tenían que recibir contrato para poder jugar. Para algunos era una locura, para otros no. La realidad es que es todo un problema. Para la Unión Argentina de Rugby esto ya se resolvió. Y durante el Nacional de Clubes, que es un torneo que lo organiza la Unión Argentina de Rugby, estos jugadores sí van a poder jugar. Bien, va a venir a charlar con nosotros, entre otras cosas, de eso también, ¿no? Sí. ¿Le vamos a volver a preguntar de todo? De todo. Vamos a preguntarle de todo porque es el nuevo presidente de un torneo que ha cambiado, como recién decía, porque el año pasado era top 14, porque este año va a ser top 12. Algunos están a favor, otros están en contra. Vamos a ver cuál es la postura de Patricio Roan, que es la voz autorizada, porque es el presidente de la Unión de Rugby de Buenos Aires. ¿Quién más si no es él, no? Sí, obvio. Pepe, imagínate que estás en un bote y si te caes hay tiburones. Entonces, movete muy poquito porque por momentos no se te escucha. Imagínate que hay tiburones alrededor tuyo, no te podés mover. Hablá tú. Me imagino. Bien. Además, el bote que recibe 90 y pico de aquí. Bueno, es un bote. Se la banca el bote igual, ¿eh? Tienes sin estabilidad, ¿no? Puede ser que el mundo de rugby o las personas que están en el mundo de rugby, como que se está abriendo mucho y empiecen a tener miedo a quedar indefensos, porque siempre fue medio compacto el rugby, fue un mundo aparte, y ahora como que está incluyendo más gente, más deportistas y demás. Mirá, ese fue Rohan que se enojó conmigo por lo que dije. ¿Qué pasó? No, pero me parece que la gente que sabe del rugby está teniendo un poco de miedo. No miedo a la gente que pueda sumarse, sino que empieza a perder un poco esa mística. Sí, la realidad es que, como bien decís, el rugby hace varios años que está creciendo. Cada vez son más los jugadores de cada equipo, cada vez son más las divisiones. Quizá, no sé si miedo, pero la realidad es que al crecer tanto los clubes... Basta, Pato, roba, no te enojes tanto. Sí. Al crecer tanto los clubes, quizá hay cada vez más desorganización en algunos temas. Hay que tener en cuenta que también no solamente creció el rugby, sino también el nivel del rugby argentino, porque ya lo vamos a escuchar a Martín Landajo cuando hable un poco de Javárez, pero Martín Landajo en la entrevista que van a escuchar a futuro va a hablar de la cantidad de seleccionados que hay y de la cantidad de jugadores, porque está Javárez, porque está Argentina 15, porque están los diferentes seleccionados de cada unión, la unión de Reyes de Buenos Aires, la unión de Tucumán, de Córdoba, que tienen competencia también a fin de año de Mar del Plata. En la provincia de Buenos Aires tenemos Uroba, tenemos la unión de Mar del Plata, y tenemos la unión de rugby de Buenos Aires. Es impresionante el rugby que hay en nuestra provincia, y es un rugby que les prometo que de a poco nos vamos a ir metiendo en toda la provincia, porque es interesante y no todos los canales. El canal que más habla de rugby es ESPN, y no se habla tanto de lo que es Uroba y los distintos pueblos. Para eso está QM. Un rugby muy entretenido. Sí, para eso está QM, y les prometo que durante el año vamos a tener notas de las distintas uniones, porque todos esos clubes de la provincia de Buenos Aires son los que nutren, los que le dan la verdadera importancia a los clubes de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Así es, Jorge, mañana juegan Los Javores a partir de las 16.40 horas en Vélez, el segundo partido que se va a estar jugando en condición de local. Los Javores que el fin de semana pasado ganaron. Impresionante la victoria de Los Javores. Ahí veíamos el try de Joaquín Tuculet en el estadio de Vélez, en un estadio con 9.500 personas. Usted dirá, quizás es poco, quizás es mucho. La realidad es que la semana pasada lo decíamos. Se jugaba a Isdora. Que se jugaba a la misma hora que en Nacional de Clubes. Más allá de eso, 9.500 personas fueron a alentar a Los Javores y respondieron Los Javores porque le ganaron a un equipo complicadísimo, un equipo de Los Lions que tenía nueve cambios, pero más allá de esos nueve cambios, Javores también tenía sus bajas importantes. Tenía a Martín Landajo, que ya lo vamos a estar escuchando a continuación. Y bueno, por supuesto también Ramiro Herrera, una vuelta de Tachaparro, muchas bajas en el equipo de Javores. Y para este partido también va a tener bajas, así que si querés vamos repasando los 15 que eligió Raúl Pérez para este partido. Sorprende que haya ganado 2 de 3. No tanto por la cantidad de partidos ganados, ¿no? Por los rivales. La realidad es que Lions es un equipo fuertísimo que la semana anterior a perder ante Javores le había hecho 55 puntos a Los Guaratas. Ahora vamos a ver la tabla de posiciones después de la formación de Javores. Vamos a ver la tabla de posiciones de las cuatro zonas y ahí vamos a comparar a quiénes le ganó este equipo de Javores que, como bien decíamos recién, tiene muchísimos jugadores nuevos, pero más allá de eso está respondiendo a la perfección el equipo de Raúl Pérez. Ahí vemos, el equipo de Guaratas, como te decía, ganó un solo partido de los tres que jugó, está en la zona de Australia. Y, bueno, los Javores jugaron contra Los Lions, que es un equipo más o menos de Australia, pero que siempre da que hablar. Después en la tabla de Nueva Zelanda, lo mismo que la semana pasada, los primeros dos equipos ganaron todo lo que jugaron. Miren la diferencia de la zona de Australia a la zona de Nueva Zelanda, ¿no? Los mejores equipos, los primeros tres equipos podrían estar arriba de cualquiera de las zonas. Ahora también vamos a ver las dos zonas de Sudáfrica. Le recordamos a la gente que Argentina está jugando en la zona 2 de Sudáfrica. Sunwolves, que es el último que perdió todos los partidos, es el equipo de Japón y está jugando en la zona de Sudáfrica 1. Javores, como decíamos recién, va a estar jugando ante Chitas y perdió solamente contra Stormers, un equipo de Stormers que ganó los tres partidos. Así que es muy buena la participación hasta el momento de Javores, que comparte zona con Lions, que había ganado los otros dos partidos, los primeros dos partidos que había jugado. Pepe, no lo sé, vos me dirás. Sí. Esto es como el Mundial, los dos primeros pasan y siguen jugando, ¿cómo es? Sí, los primeros dos de cada zona van a jugar playoff y a partir de ahí, bueno, se hacen cuarto de final, semifinal y después la final. Lions, por ejemplo, el año pasado llegó a la final. Bien, o sea que Argentina está rindiendo. Sí. Como se esperaba y un poquito más. Sí, 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 sí. Y lo más importante de todo que cada vez crece el cupo de jugadores. Este año creció el cupo de jugadores con los jugadores de Argentina 15 y además de los de Argentina 15, también el plantel netamente de Javores creció y es por eso que se están dando los resultados. Hay que tener en cuenta de que se lesionó Martín Landajo, que es el medio-crown titular, Ramiro Herrera, no están a Voltetas Chaparro, no está Tomás Labanini. Hay bajas importantes en el plantel que se sienten, pero que no se sintieron del todo gracias al trabajo que se está haciendo también en la escuela, en la base de jugadores. Todo originario, perdón, Mati, en el viejo plagar, que fue el acto fundacional, si querés, de esta realidad. Sí, 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 ese es el núcleo de donde empieza absolutamente todo esto, todo lo que empieza en el Rugby Championship, que después estuvo con Javores y demás. El resultado de todo eso está ahí. Pero como nos tiene acostumbrado el señor Pepe Magaliano, además de traernos información, teleposiciones, formaciones y también obviamente unas imágenes del partido, nos trae la palabra de los protagonistas. Pepe, contame, este viernes, la gente de la Provincia de Buenos Aires, ¿a qué Jaguar va a escuchar? Bien, este viernes, Javores, en realidad ustedes van a tener la posibilidad de escuchar a Martín Landajo, que como bien decíamos recién, está lesionado, pero va a estar hablando un poco de él, de cuántas semanas llevas de lesión, qué lesión tuvo y además va a estar hablando de los dos jugadores que lo están reemplazando, que es Gonzalo Bertranú y Felipe Escurra. Todo eso para toda la Provincia de Buenos Aires en QM Noticias. ¿Cómo estás y cómo llevas el tema de la lesión? ¿Cuánto tiempo te falta? Muy bien, ya voy cinco semanas, que es bastante para este tipo de lesión, no fue tan grave como parecía al principio. Me fracturé el peroné, si bien me tuve que operar, los ligamentos y el tobillo, dentro de todo está bastante bien, así que me quedará un mes, mes y medio para estar de nuevo dentro de la cancha. ¿Y cómo lo llevas, digo, el día a día, el ver a tus compañeros ya jugando? Y esa fue la parte más difícil, el no viajar, siempre me tocó estar con el equipo y bueno, hablar con ellos, verlos allá, cuesta, pero bueno, lo tomé para bien, me quedé acá recuperando, hice cosas mías, el año arranca un poquito más tarde para mí, es un año larguísimo, así que lo tomo como algo bueno. ¿Cómo lo viste a Bertrandt y también a Escurra, en tu puesto? Bien, bien, lo vi bien a Gonza, pobre Feli tuvo una marisa al final, pero creo que no fue ni culpa de él, fue reiteración de faltas y bueno, le tocó, pero bien, los vi bien, entré toda la temporada con ellos, están a la altura, la verdad que creo que van a ser un gran papel. ¿Qué significó que se haya ampliado el plantel, para todos los jugadores? ¿Le das más confianza a la hora de entrenarse con más gente también? Sí, es importantísimo, no solo para Jaguares, sino para los Pumas y para el sistema en sí. Está Argentina 15, los Jaguares tienen hoy casi dos equipos, muchos suplentes, chicos muy jóvenes, así que es espectacular, cada vez hay más, es la idea de esto, de meterse en este tipo de competencias, cada vez tener más jugadores y bueno, lo están logrando. Martín Landajo, hasta ahí la palabra del jugador. No, ustedes sobre los Jaguares, tenemos hasta dos equipos, o sea, se habla de recambios, se habla de inversión, lo que tanto se esperaba en el rugby, ¿no? Sí, por supuesto también, esto sirve para poder entrenar, porque uno, a ver, juegan 15 contra 15, generalmente, en todos los partidos, a menos que haya expulsado, como va a haber en el próximo partido, en realidad, como ya hubo en el partido anterior, es por eso que va a haber cambios, que ya lo vamos a estar repasando y es por eso que Hernández va a jugar con la camiseta número 10 en la espalda. Y otra cosa, Landajo sabe ahora, y vos, Mati, y yo lo sabemos mucho por el fútbol, antes Landajo se lesionaba y estaba tranquilo Landajo, porque sabía que volvía y jugaba él. Ojo que ahora, al haber tanto recambio, también se fomenta la famosa competencia interna. Claro, era un poco de lo que hablaba Martín Landajo, también hay que tener en cuenta de que uno de los errores, quizá, que tuvo este plantel el año pasado, fue que era un año larguísimo y que tenía como Medioscrown a Martín Landajo y a Tomás Cubeli, pero no ha pasado lo mismo en Jaguárez, porque Cubeli está jugando en Brambis, en Australia, y detrás de Martín Landajo no había absolutamente nadie. Bueno, estaba Gonzalo Bertranú, que es el Medioscrown titular, pero, por supuesto, había una diferencia abismal entre un Medioscrown y otro. Antes de ver las posiciones, ¿hay algo más de Landajo? Hay algo más, porque Martín Landajo estuvo hablando de uno de sus compañeros. No vamos a decir que lo diga él. Ojo, ¿lo estábamos prendiendo fuego a Landajo? No, a Landajo se prende fuego peor. Él se prende fuego peor. Claro. ¿Sabía que estaba la cámara prendida? Sí, sí, sí. Se hizo cargo. Javores tiene mucho de esto, tiene mucho ánimo, cosas muy graciosas, muy lindas anécdotas, que las vamos a ir repasando, pero empezamos con lo que dijo Martín Landajo. A ver. Por favor, tenemos protocolo de vestimenta. Hay un protocolo de vestimenta, entonces, para ir a veces a comer afuera, es un tipo de una chomba con un tal pantalón, tal zapatilla siempre de la marca, o si es algo más formal, un tercer tiempo, un traje. Y me acuerdo que había que ir a un tercer tiempo, que supuestamente es de traje, pero esta vez por el calor y no sé qué más, dijeron, mandaron por el grupo de WhatsApp, dijeron que había que ir de chomba y bermuda. Está perfecto, lógico. Nos cambiamos todo, bajamos al lobby, y obviamente había uno que bajó totalmente de vestido de traje, y bueno, se comió todas las gastadas. Obviamente después se fue a cambiar, no lo hicieron ir así, pero imagínate, todo vestido de una manera, bajó de traje, 40 grados. Esa persona es Leo Senatore, así que nos prendemos un poquito de fuego. ¿Cómo es Leo Senatore? ¿A la hora de dormir y demás? No, es complicado, es un tipo complicado, se duerme tarde, pero después, y también bastante desprolijo en el cuarto, pero bueno, son cosas que cada uno tiene, y es una gran persona y un gran amigo aparte. Lo que tiene la convivencia, ¿no? En el deporte, en el espectáculo, en todo. Que empezás a conocer el detalle del otro, lo que le gusta, lo que no le gusta, bueno, los jaguares, pero vos fijate que todos van a lo mismo. El tema de cuando dormís es muy particular. Pero en todos los deportes pasa lo mismo, es como que a la hora de acostarte en la cama, sos vos y tu compañero. Es que estás acostumbrado a tu mujer, a tu novia, dormís solo, te ponés en otro lado y decís, ¿qué onda? Bueno, Lucas González Ambrosino, el hombre de Pucará, un equipo de la provincia de Buenos Aires, de Adrobé, siempre, durante todo el año pasado, pasaban videos de Lucas González Ambrosino durmiendo, a la hora del almuerzo, durmiendo en el micro. Una vez lo dejaron durmiendo en el micro, bajaron todos para irse a entrenamiento y se fue el micro con Lucas González Ambrosino durmiendo. ¡Qué grande! Mañana los 15 titulares, ¿quiénes son los 15 hombres que defenderán la casaca de los jaguares? Bien, va a haber algunos cambios porque Nicolás Sánchez fue sancionado, no durante el partido, sí, en la semana la Sanzar decidió darle un par de semanas de suspensión, así que el equipo de jaguares formará con Santiago García Bota, Agustín Crevi, como siempre, el capitán, que fue el cumpleaños en la semana. ¡Feliz cumpleaños, Agustín! ¡Feliz cumpleaños, Agustín! ¡Hombre de la plata! ¡Hombre de la plata! Así es. Y Felipe Arrey, esa es toda la primera línea. En la segunda línea, seleccionó Guido Peti, estará Marcos Kremi, perdón, Marcos Kremer, y estará Matías Alemano en la segunda línea. Se repite la tercera línea con Pablo Matera, Tomás Lezana y Leonardo Senatodri. Muy bien Lezana, ¿eh? Excelente. Muy bien Lezana es uno de los que más creció. Y Pablo Matera, que fue la figura. Sí, es uno de los más creció Lezana. Sí, sí, sí. Impresionante. En la línea de Vax va a estar Gonzalo Bertranú, como decíamos. Juan Martín Hernández será el 10 por Nicolás Sánchez. En una de las puntas, Santiago Cordero. En la otra, Ramiro Moyano con la 14 en el centro de la cancha. Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando y en el fondo de la cancha el hombre de los tilos. Joaquín Tuculet. Manero va a estar jugando en el Estadio de Vélez ante Chitas desde las 16. 40 horas y vamos a estar ahí.